En la humilidad pronunciada por el Obispo Emérito de la Ciudad de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya, destacó el crecimiento continuo de esta ciudad que, de acuerdo con sus declaraciones, se puede medir desde cualquier ámbito y esfera de la sociedad. Y si no voy a mencionar personas, no voy a mencionar monumentos. Elige en muchísimos lugares, en muchísimos lugares del mundo, se lo convierte aquí en la obra, que es lo que es viejo mandado, porque es un problema del mundo. Ya que también tiene el dolor de producción de carnetrán y por poder que no consumir, eso es lo que pasa. Es decir, es por eso que no se presenta nunca. Dios nos repitió el mí a mí y digamos la administración de gracias por el crecimiento de todos ustedes. Y digamos que ustedes son bien hechos, y yo también he hecho, y por eso la sala puede presentar. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la misa realizada en la mañana de este jueves como parte de las actividades realizadas por el 240 aniversario de esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.